Gracias. Una camiseta. ¿Eh? Te la voy a ver. Hola, que nos vemos. Sí. Oye, en seguida. Mami, ¿eh? Mami, ¿eh? Mami, ¿eh? ¿Vale? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Mami, ¿de qué? A ver aquí. ¿Vale? ¿Para la congola? No apaga nada. ¿No agarra? Ya, ¿ya? ¿Ya la vi? 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 ¿Ya? ¿Ya la vi? ¿Ya la vi? ¿Ya la vi? Ay, sí. Si, 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 si. ¿Ya la vi? ¿Ya la vi? Hola, mi hija quiere foto.